Nuevo York está lista para recibir al Papa Francisco, las medidas de seguridad son extremas, pues el Papa, la ciudad recibe, aparte del Papa, recibe a 169 líderes mundiales para la Asamblea General de las Naciones Unidas. 50 agencias nacionales y locales tienen el enorme reto del cual nos habla Lourdes del Río. La Gran Manzana espera la llegada del Papa Francisco con gran entusiasmo, pero también con un operativo de seguridad sin precedentes. Calles bloqueadas, miles de vehículos policíacos listos para entrar en acción. El departamento de la policía de Nueva York está usando 6.000 oficiales, más de 1.200 vehículos, y esos son los que se pueden ver, son incluyendo oficiales encubiertos. A eso se suman miles de agentes estatales y federales, ya que por lo menos 170 líderes mundiales también estarán en Nueva York para asistir a Naciones Unidas, donde el Papa hablará el próximo viernes. Barreras de metal, barreras de concreto, separarán al Papa Francisco de las miles de personas que vendrán aquí a verlo. Las autoridades reconocen que el mayor reto no es mantener a las personas separadas del Papa, sino al Papa separado de las personas. El sacerdote ecuatoriano Hernán Paredes conoce a Jorge Bergoglio desde que el hoy Papa lo acogió como seminarista en Buenos Aires hace 30 años. Dice que la virtud más hermosa del vicario de Cristo es su sencillez. Gran preocupación entre las autoridades en Nueva York por la seguridad del Papa, porque es un Papa que rompe esquemas. ¿Usted que lo conoce, cree que eso volverá a ocurrir? Por supuesto. Él quiere estar con la gente y el deseo de estar con la gente hace que rompa los protocolos. Pero ciertamente acá es un poquito distinto porque él es como que lo ha manifestado públicamente. Él no habla el inglés. A las que no les preocupa el idioma es a este grupo de inmigrantes, algunas indocumentadas, quienes sueñan con el encuentro que tendrán el viernes con el sumo pontífice en la iglesia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles en el barrio hispano en Harlem. Yo creo que el Espíritu Santo a través del Papa va a actuar sobre los líderes para que haya cambios tanto espirituales como materiales. Quieren que Francisco ilumine los corazones de los políticos para que se apruebe una reforma migratoria. En menos de 24 horas el primer Papa latinoamericano vendrá a la capital del mundo y aquí aseguran que ya todo está listo para recibirlo. En la ciudad de Nueva York, Lourdes del Río, Univision.